Aunque parezca extraño, existe una conexión muy fuerte entre Japón y una de las localidades históricas de Aragón, Kalatayud, artes marciales japonesas que se practican en la localidad desde hace muchísimos años. ¿Habían visto alguna vez una exhibición de Jiu-Jitsu? Estas provocaciones que oyen son parte del deporte. Aunque vemos violencia, los Jiu-Jitsu-Kas aseguran que es un deporte repleto de valores. Son los valores del respeto y disciplina que se incentivan mucho desde pequeñitos. Y aquí lo que se dice siempre, caes siete veces, levantas ocho. Esto es lo bonito de este deporte y te enseña que eres tú el que tienes que avanzar y a través de un compañero. No eres tú solito, sino que a través de los demás te puedes superar día a día. David es una de las 170 personas que practican Jiu-Jitsu en Kalatayud. ¿Por qué hay tantos aficionados a este curioso deporte en la localidad? El origen del Jiu-Jitsu en Kalatayud fue a través de mi padre en 1980, cuando creó el primer gimnasio que hubo aquí en Kalatayud. En aquella época Bruce Lee era muy famoso y ahí llegamos hasta nuestros días a través de mi hermano. Son su padre y su hermano Oscar. Son los responsables de traer este hobby a más de 10.000 kilómetros de Japón. David continúa con la competición. Ha sido junto a su hermano donde ha conseguido sus mejores marcas. Mi hermano y yo fuimos los primeros españoles en ser campeones de Europa de Rousseau. Somos bronces del mundo también. Tenemos tres oros del mundo en torneos internacionales. Muchos de sus compañeros cuentan también con un gran palmarés. Tenemos a Raúl Rodríguez, que acaba de ser medallista, acaba de ser bronce en París. Fue el primer español en ser medallista de lucha categoría junior en un mundial. Tenemos a Álvaro, que no lo veía. Tenemos a Kevin también, que han sido medallistas nacionales. ¿Los entrenamientos son duros? Sí, la verdad que sí. Son tres horas semanales, más el físico que se meta cada uno. Explica qué están practicando en este momento. La pareja de mayores que tenemos, Toni y Miguel, están haciendo un sistema lucha, que es uno contra otro, entra todo, entra lo que es el karate, el judo y el aikido. Una vez que golpean, agarran, intentan proyectar y una vez en suelo, pues o controlan, o luxan, o estrangulan. Ahora está controlando y la otra pareja está haciendo otro sistema de lucha. Los más jóvenes comienzan a entrenar, siempre bajo la premisa del respeto, algo que aprenden desde pequeños. El saludo es imprescindible y encierra un gran simbolismo. En las artes marciales demostramos una disciplina para poder empezar, con lo cual es una forma de respeto al tatami, a los compañeros, al profesor y en competición incluso al otro competidor también. Es habitual demostrar el respeto incluso después del derribo. Derribamos. Muy bien, arriba los dos. Saludáis. Al sitio, chicos. A veces el objetivo es inmovilizar. Giramos. Agarramos fuerte. Tiempo. ¿Alguno ha conseguido salir? Por allí. Vale. Al compañero, preparados. Mismo control. Aunque se agatame. También aprenden a caer. Golpeamos fuerte. Eso es. Kubinage. Va tres o cuatro veces con el compañero. Eso es. Bien, con este tipo de ejercicios lo que cogemos es coordinación. Con el compañero aprendemos a desarrollar fuerza, velocidad, trabajos de repeticiones. Todo es técnica. No hay oponente, imposible de vencer. Derribamos. Diez. Muy bien. Un deporte muy sano, donde un niño introvertido aprende a relacionarse con chicos, donde un chico extrovertido y que a veces necesita cierto control y disciplina, aprende a tenerla aquí. Y a ellos, ¿por qué les ha enganchado un hobby cuyo origen está tan lejos de Kalatayud? Me enseñan muchas cosas nuevas y me gusta. ¿No te haces daño? Bueno, a veces, pero no tanto. Por aquí, Rocío. A mí me gusta el Jiu Jitsu, pues porque si a mí me atacan, yo puedo defenderme y a mis amigos, si les atacan, a mí también. Y hago muchos nuevos amigos. Muy bien. Nos colocamos talones juntos, que saludamos hacia la cámara y nos despedimos. Va, saludamos. Nos despedimos, chicos. Adiós. Adiós.